El Espíritu Santo, peador, el fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos defunda, sopro que nos pase andar. Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos de andar. Derribas los ojos que oprimen la voz, salvodes las cobardías. El Espíritu Santo, peador, el fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos defunda, sopro que nos hace andar. Más dentro de mí que lo mismo, me habitas espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar. Me llenas de gracia y ternura, ven Espíritu Santo, peador, el fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos defunda, sopro que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de fe, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón. El rostro de Cristo el Señor, ven Espíritu Santo, peador, ven consolador de los pobres. Veo, ven Espíritu Santo, peador, aboания de la vida,